¿Qué es lo de la justicia? Sí, lo de la justicia realmente es escandaloso en términos de que sigue faltando esto de la independencia. A cada paso se confirma la falta de independencia. De hecho, un juez que era del Tribunal Superior de Justicia que nosotros recusamos, que impulsamos el juicio político, Badano resultó ser asesor de la defensa de Sovich en la causa de la zona liberada, digamos. Él estaba ahí y, como así también, una suerte de enroque. Sale Badano, entra, cancela en el TCJ. Para nosotros esas son cuestiones graves. Vos mencionabas recién el tema de los jurados populares. Vemos con mucha preocupación que en el caso del asesinato de Matías Casas se revise y se trate de dar vuelta el dictamen obtenido por el jurado popular en forma unánime, ¿no? Entonces, vemos que hay cosas que están mal en la justicia de Neuquén. Y por eso, yo decía, ahora para la causa Fuente Alba II hubo un juicio que determinó que los 15 policías fueron sobreseguidos, más el subsecretario de Seguridad, o ex subsecretario de Seguridad, Pascual Eli. Y nosotros eso no lo vamos a permitir, digamos. Vamos a seguir dando la pelea por justicia completa en los lugares donde haya que darla. Seguiremos estando en la calle movilizados, pero también seguiremos llamando a todas las organizaciones que quieran acompañarnos y desnudar la barbaridad que se producen los estrados judiciales neuquinos. Por eso, para el día 27 de febrero del 2015 está previsto una audiencia de impugnación del juicio en donde la querella va a estar acompañada por organizaciones como el CELS con el formato de Amicus Curiae y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación el día 27 de febrero. Donde en el tribunal de impugnación se va a discutir no sobre la cuestión de fondos, sino sobre el juicio este donde la jueza Ana Malvido sobreselló a los 15 policías. Es un paso. Nosotros, si acá en Neuquén no se puede, iremos a la Corte Suprema y también ya tenemos la denuncia desde la querella en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde estamos denunciando toda la serie de irregularidades y controversias que hubo alrededor de la causa Fuente Alba II y las dificultades sobre todo para investigar al poder. Siempre en Neuquén hay un serio problema para investigar al poder y mucho más si está vinculado con el apellido Sovich. Sí, nosotros vimos con muchísima preocupación en términos democráticos que se permitiera la participación de Sovich dentro del mismo partido como candidato, digamos. Nunca, jamás lo vimos como un muerto político sino que fue siempre un actor que estuvo operando. Si bien es cierto que él desde el 2007 para acá no pudo enfrentar ningún proceso electoral, no puede andar por la calle tanto como él dice porque realmente está repudiado en todo el país. Ahora, es cierto que, y por eso la introducción en esta entrevista que tiene que ver con traer a la memoria nuevamente cómo fueron los hechos porque en este transcurso de tiempo hay muchos jóvenes que eran niños que no recuerdan hay muchos niños que ahora son jóvenes que necesitan conocer y bueno, y los más adultos que a veces se olvidan que se olvidan por ahí para curarse un poco el dolor por ahí para no ver lo que pasa cuando asesinan a una persona en las circunstancias que sea entonces es fundamental poner en su medida para nosotros hay que seguir peleando porque queremos un país distinto un país donde los funcionarios puedan o deban rendir cuentas igual que cualquier otro y que la justicia no sea solamente para los ladrones de gallina los que tienen que ir presos y que tienen que ser condenados son los responsables de la situación actual del país y el responsable acá de Sovich nosotros tenemos para hablar muchos programas de lo que fue el neoliberalismo tardío en el que nos metió con sus políticas contrarias a la educación pública contrarias a la salud, contrarias a todo lo público y donde lo que pretendía era favorecer los negocios y los privados pienso, obviamente no es ni la verdad revelada ni es lo que pienso yo que se trata de un préstamo de poder por parte del zapajismo hacia el sector este que encabeza hoy Gutiérrez cuando siempre estamos en poder es como que hay un acuerdo para no ahorcar a la gallina los juegos de oro y yo creo que lo que priorizan fundamentalmente son los negocios no creo que les interese demasiado ni el habitante de Neuquén ni el medio ambiente, ni el agua del río ni los espejos de agua de la cordillera ni siquiera el turismo creo que lo que se resguardan son los negocios y en esto digo que se prestan el poder creo que tiene que ver con no sé, me imagino que estarán preparando ya deben estar pensando para el 2019 no para el 2015 creo que ya están haciendo los negocios de la década que viene entonces digo, en esa repartija, en esa estrategia es un préstamo del poder no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no Gracias por ver el video.